¡Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar! Pasa el orejudo de la dulce plata, esta vez no la saca barata, se va a quedar sin escondrijo el que trajo el hambre a nuestros hijos. Pasa una patota de escrachadores, haciéndole el juego a los senadores, pasan horondos los senadores, que son los mejores destitutores. Pasa transvertida una noticia, pretendiendo que ella no es la fallista, pasa el periodismo muerto de miedo, sus acusaciones son tan al pedo, pasa unos autos haciéndose mierda, a Santa Fe le reinventaron la izquierda, nuestra intendencia está aburrida, y jode con las calles y con las avenidas. Pasa postergado el casamiento gay, ciertos sectores no quieren la ley, pasan corriendo los diputados, pasan alabados y pasan puteados, pasa un video con dos hermanos, defendiendo tan solo sus derechos humanos, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy bien. Qué gárbaro que se ven en la mesa de tu bar. Sí, que cada vez pasan cosas más fantásticas acá, ¿no? ¿No viste un afichito que salió...? Ah, me lo habías comentado. ¿Cómo era? Que pegaron en la vía pública, no sé si nuestro director lo puede poner en pantalla. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Ahí está. ¿Qué dice? Dice algo así como, Gardel es argentino, Francisco presidente. Ah, presidente de... Y la que le están respondiendo ahora es, Francisco es como Gardel, votalo y que vuelva Carlos. Esto le han respondido a nuestros muchachos. Son afiches de la República de las elecciones de Toulouse o de Paysandú, ¿no? A mí lo que me preocupa en ese juego de asociaciones es que de la mano de Narváez no terminemos estrellados como Gardel en Medellín. Bueno, Medellín lo tenemos cerca ya, ¿no? Por eso digo, ¿no? Me preocupa. Muy bien. Creo que deberíamos reflexionar sobre eso. Hay que acordarse del triste final del Sorsal y que, bueno, que Narváez no nos termine bajando de un hondazo, ¿no? A los argentinos. Vos, como publicitario, ¿qué opinás de esto de Souto, de Oscar Souto, de...? Mirá, Eduardo, yo no hablo en público, no critico a mis colegas en público, pero voy a ser una excepción. O sea, a mí me parece una de las cosas que peor hablan de nuestro trabajo, de los... Estamos hablando, expliquemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del comercial, porque no es un video testimonial, es un comercial, hecho con las mañas de un comercial de televisión, de la defensa, entre comillas, de Felipe y Marcela Noble, que se ha filmado hace pocos días y que está muy difundido, en el cual se nota la falsedad absoluta, porque no hay un titubeo, porque vos como hombre de cine tenés que coincidir conmigo, en que no hay ninguna credibilidad, está hecho con dos cámaras, se ve que está hecho con el teleprompter de Telenoch, y probablemente se haya hecho en los mismos estudios. Es decir, cuando un intento de comunicación no es creíble, opera en contra. Yo creo que les ha operado en contra, y creo que es uno de los graves errores que ha cometido este muchacho, a quien no conozco personalmente. A Souto. Sí, pero me parece detestable ese laburo, detestable, así como bueno, todo lo que hace con su call center y que he leído, también me parece detestable políticamente. ¿Qué es lo que hace con el call center? Bueno, con el call center se llena de mensajes, las radios, se escriben en los foros, inclusive yo he hecho la prueba, tomé una frase, de esas que dicen la yegua y los cae, esa frase. Ah, él tiene un call center que se dedica a... Claro, entonces vos copiás una de esas frases, la pones en el Google y aparece en un montón de lugares, significa que no es un comentario de un forista, es una cosa programada, premedita. Hablando del tema ahora, del fenómeno de los blogueros... Claro, de alguna manera el fenómeno de la concentración mediática ha sido compensado enormemente por la militancia bloguera. Estos se están haciendo como contra insurgencia, intentan copiar y reproducir los métodos de los blogs, que son cuya característica central es la espontaneidad, la diversidad de opiniones, haciéndolo de un modo industrial. Mercantilista, porque yo diría que con estas acusaciones, ayer Lazarlo, o sí, ayer creo, en La Nación, sacó un brulote difamando... Digamos, yo estoy en el colectivo de blogs Arte Política, que es un colectivo de blogs peronistas, yo no soy peronista, pero leo, escribo y participo. Hay unos 500 blogueros, a muchos de los cuales conozco personalmente. Y yo pongo las manos en el fuego de que acá no hay un solo bloguero rentado. Que los hay, los hay. Y hoy me llegó uno de un bloguero rentado que es un periodista. Estos no son periodistas, estos son militantes. Entonces, bueno, me parece que hay mucha basura dando vuelta por el ambiente, hay mucha campaña sucia, digamos, la campaña de Souto es una campaña sucia, y yo soy un enemigo de las campañas sucias. Creo que lo que llevan es a ensuciar la política y a deteriorarla. Como este cartel de Narváez, no sé qué dice, me parece que es parte de una comunicación sucia, torpe, ordinaria, vulgar y gruesa. Yo creo que es muy importante.